Aquí se van si lo quieres de marca o de línea o de qué y luego usas progresivo a bifocal invisible y traba Usas bifocal y aquí es el invisible No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 1-3 2-3 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